Contar Esta única realidad En la que hemos imaginado 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 Verdad, ¿cuál es la verdad? De este buen sueño nos ha atrapado Si hay un derecho Hay un esfuerzo Es cuestión de imaginarlo Después el mundo se hace De una beca Esta morir por intentarlo Solo por eso Y porque cada día Quiero vivir Alucinado 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 Oh, 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 alucinado Gracias.